El 68% del empleo regional es proporcionado por las pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Por esta razón, nuevamente se realiza este año en la Plaza de Armas de la Serena la Expo Mipe organizada por Cercotec. 60 pequeñas y medianas empresas de toda la región muestran al público sus productos y servicios, las que usted puede visitar por los próximos tres días. La inauguración fue realizada por autoridades regionales encabezadas por la Intendenta Regional Lucía Pinto. Así es, por supuesto, tenemos que apoyar el emprendimiento como corresponde. Tenemos en nuestra región más de 35.000 pequeñas empresas, microempresas, las cuales dan más de un 68% del trabajo regional. Y es por eso que el gobierno del presidente Piñera reconoce a estas empresas como el motor de la economía y el motor de este país. Así es que estamos trabajando por promover, porque haya un mayor desarrollo. Y en estas actividades, por supuesto, se le permite en esta oportunidad a 60 empresas que puedan promover sus productos, que se puedan dar a conocer y además tener una red de contactos que les permita ir creciendo cada día más. Bueno, efectivamente, Cercoteco Quimbo tradicionalmente hace esta Expo Mipe y lo que nosotros estamos naturalmente dando una ventana, una vitrina para que en esta ocasión más de 60 micro y pequeños empresarios puedan mostrar sus productos. Hoy día es conocido de todo que crear una empresa se puede crear en un día. Lo que no se puede hacer es fortalecer si no tienen los incentivos, los beneficios que es lo que entrega Cercotec. Y naturalmente que aquí hay un abanico importante de las 33.000 empresas, que son las micro y pequeñas empresas, que aproximadamente un 67% es la economía regional. Y por lo tanto, nosotros muy contentos de invitar a toda la comunidad que vengan a visitar a esta Expo Mipe. Vamos a tener jornada durante estos tres días, vamos a hacer premiaciones de nuestros beneficiarios, vamos a hacer coaches, vamos a hacer talleres. Por lo tanto, es una gran vitrina, no tan solo para que vean los productos de servicios regionales, sino que también para que puedan comprar y dinamizar la economía regional. Así es, digamos, se está disponiendo un mayor presupuesto para el próximo año para hacer, por un lado, que las empresas que hoy día ya se encuentran en actividad crezcan, pero también para la creación de nuevas empresas. Y que éstas sean sustentables en el tiempo. Claro, es un trabajo de dulce y agrás. Tiene muchas cosas buenas en el sentido de que, claro, que uno es su propio jefe, que uno puede llevar a cabo lo que soñó en algún momento, pero tiene las complejidades de hacerse cargo de una idea que hay que comandar un grupo de gente, hay que luchar día a día con posicionamiento de clientes, hay que estar atento al tema de las cuentas. Pero sin duda uno va aprendiendo con el tiempo. Hoy cada vez más existen mayores oportunidades. Uno puede encontrar información en internet, está el apoyo. Yo ahora actualmente estoy participando en asesoría del Centro de Desarrollo de Negocios. En la parte financiera estamos recién partiendo, pero se puede. Hay que ser ordenado y los emprendimientos siempre al final uno hace de todo y hay que estar preparado para eso. Y gracias al Centro he podido dar a conocer mis productos en cuanto a difusiones, redes de apoyo, generar contacto en esta feria que es maravilloso y poder exhibir mis productos que, como vienen del Valle de Limarí, son todos frescos y muy ricos.